Bienvenidos a Watchmojo Español. Yo soy Beto y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de las películas que nunca recuperaron su dinero. 10. Casa Fantasmas El reboot de Los Casa Fantasmas de Paul Feig fue ineludible durante unos meses antes de su estreno, pero todo ese discurso no se plasmó en resultados especialmente buenos en taquilla. Los Casa Fantasmas puede ser una propiedad establecida, pero un presupuesto de más de 140 millones de dólares significaba que la película necesitaba ser un éxito rotundo para obtener beneficios. La película acabó obteniendo una recaudación mundial menor que la de los proyectos anteriores de fake y Bridesmaid The Hit Spy tuvieron presupuestos significativamente menores que Los Casa Fantasmas. Los Casa Fantasmas fue impulsada fuertemente por Sony, se estrenó justo a tiempo para la temporada de verano y contaba con un sólido reparto, todo lo necesario para ser un éxito de taquilla, solo que sin las cifras que los respaldaron. 9. The Good Dinosaur Excluyendo las películas afectadas por la pandemia, The Good Dinosaur es el estreno más bajo de Pixar en los cines. Incluso el original Toy Story y A Bug's Life superaron a la película de 2015 en la taquilla. 9. The Good Dinosaur Por otro lado, la película de 2015 tuvo un presupuesto muy alto que es comparable a algunas de las películas más taquilleras de Pixar como Toy Story 3 e Inside Out. Después de un estreno decente pero no espectacular, The Good Dinosaur sufrió una gran caída en los rendimientos durante las siguientes semanas, ya que se corrió la voz de que tal vez este nuevo lanzamiento no era lo mejor de Pixar. 8. A Wrinkle in Time Las películas de aventuras fantásticas, incluso las basadas en propiedades conocidas, pueden ser difíciles de vender si no son secuelas. A Wrinkle in Time tiene el mérito de su diversidad tanto delante como detrás de la cámara, pero la propiedad de Disney no alcanzó las expectativas comerciales. Esta película se sintió como un gran acontecimiento, pero también se estrenó semanas después de Black Panther y el éxito de taquilla de Marvel todavía estaba dominando la taquilla cuando se estrenó la película de Ava DuVernay. La mala recepción de la crítica también perjudicó la longevidad de A Wrinkle in Time, ya que la película perdió unos cien millones de dólares. 7. Linterna Verde Actualmente, Linterna Verde de 2011 se ha reducido a un chiste, pero la película de DC tenía grandes expectativas cuando se lanzó originalmente. 8. Linterna Verde Con un enorme presupuesto de 200 millones de dólares, Ryan Reynolds en el papel principal y un fuerte reparto, Linterna Verde fue enorme y cayó estrepitosamente. Las malas críticas hicieron que la película se estancara rápidamente en la taquilla, recaudando unos 220 millones de dólares en todo el mundo. Con el debut del universo extendido de DC, unos años más tarde, Linterna Verde se descartó en gran medida como un lamentable y costoso error. 8. Cats Algunos fracasos de taquilla son impactantes, otros se ven venir a kilómetros. Una vez que la adaptación cinematográfica del exitoso musical Cats lanzó su tráiler y provocó en internet un ataque de risa y de rascarse la cabeza, la película ya estaba escrita. Ni siquiera la curiosidad morbosa parecía ser suficiente para arrastrar a la gente a las salas de cine para ver este estreno destripado por la crítica, ya que Cats fue un bombazo el día del estreno y nunca se recuperó. Aunque le fue un poco mejor a nivel internacional que a nivel nacional, Cats ni siquiera se acercó a recuperar su presupuesto de producción de 100 millones de dólares. que Disney y Steven Spielberg unan fuerzas debería ser garantía de éxito comercial, pero la realidad a veces tiene otros planes. La adaptación de Spielberg de la obra de Roald Dahl de BFG tuvo dificultades para encontrar un público lo suficientemente grande para justificar su presupuesto de producción de 140 millones de dólares. Aunque las críticas estuvieron por encima de la media pero no fueron brillantes, The BFG fue un fracaso comercial instantáneo, debutando en el cuarto lugar de la taquilla y ganando menos de la mitad de la recaudación de Buscando a Dory en su tercera semana. Aunque Spielberg ya había dirigido películas de bajo rendimiento, el estatus de película familiar y de gran éxito de The BFG la convertiría en una bestia totalmente diferente a algo como Empire of the Sun. Número 4 Tortugas Ninja 2 Fuera de las Sombras Después de que a las Tortugas Ninja de 2014 le fuera bien en la taquilla, rápidamente se puso en producción una secuela. Sin embargo, en los dos años que separaron los estrenos de las películas, algo cambió y Fuera de las Sombras pasó de ser un éxito seguro a un decepcionante fracaso. La secuela recaudó aproximadamente la mitad de lo que logró su predecesora. Aunque ninguna de las dos entregas fue bien recibida por la crítica, la original de 2014 tuvo a su favor el hecho de ser la primera película de acción real de las tortugas en más de dos décadas. En comparación, Fuera de las Sombras no era más que otra secuela de una superproducción rentable pero no necesariamente querida. Número 3 Dark Phoenix La franquicia X-Men de Fox merecía salir con una explosión en lugar de con quejas. A pesar de ser la última entrada principal de una serie muy querida y de adaptar un famoso guión de cómic, el éxito de The Dark Phoenix fue extrañamente apagado. Los retrasos hicieron que la película se estrenara unos meses después de Capitana Marvel y Avengers Endgame, mientras que la compra de Fox por parte de Disney hizo que Dark Phoenix se sintiera un poco innecesaria. Aunque Dark Phoenix tenía un presupuesto típico para una película de superhéroes moderna, la película de X-Men obtuvo cifras desalentadoras y fue superada por The Secret Life of Pets número 2 en su fin de semana de estreno. Número 2 Transformers El último caballero Durante mucho tiempo parecía que las películas de acción real de Transformers eran inmunes a las críticas negativas, ya que la tercera y la cuarta entradas ganaron más de mil millones en la taquilla. Pues bien, el impulso se detuvo finalmente con El último caballero, ya que la quinta película ganó solo un poco más del 50% de la recaudación de su predecesora. Aunque El último caballero aún obtuvo más de 600 millones de dólares en la taquilla, se dice que la película perdió dinero. Este descenso puede atribuirse en gran medida a la taquilla nacional, ya que no cumplió las expectativas en Estados Unidos. ¿Te olvidaste quién soy? Antes de revelar nuestra selección número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas que perdieron un montón de dinero. La Gran Muralla Porque este equipo entre Estados Unidos y China no fue un éxito lo suficientemente grande en ninguno de los dos territorios. El Llanero Solitario Porque los piratas son, aparentemente, una apuesta más segura que los vaqueros. La Vuelta al Mundo en 80 días Porque pocas personas de todo el mundo querían ver esta película de Disney. RIPD Porque Jeff Bridges y Ryan Reynolds pueden hacer mucho. Marte necesita mamás, porque esta película costó 150 millones de dólares, así que está claro que fracasó. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1. Liga de la Justicia Los cambios de rodaje condenaron a la Liga de la Justicia, ya que el presupuesto de producción de la película se disparó hasta los 300 millones de dólares. En el vacío, el primer equipo de live-action de la Liga de la Justicia funcionó bien en la taquilla, recaudando más de 650 millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, no llegó a los ingresos necesarios para alcanzar el punto de equilibrio. La bien documentada producción de La Liga de la Justicia podría haber perjudicado su reputación, pero la película también era la continuación de la aclamada y comercialmente exitosa Wonder Woman. Aunque Liga de la Justicia tuvo un sólido fin de semana de estreno, no tuvo el resto para igualar a Wonder Woman o Aquaman de 2018. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.